La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, ha realizado esta mañana una visita institucional a la Diputación Provincial, primera visita oficial que realiza a una institución desde que fuera nombrada delegada. Sánchez ha apuntado que para ella era de suma importancia el que su primer encuentro fuese con el presidente del ente supramunicipal, dado que con ello quiere dejar patente la firma disposición de la Junta de Andalucía de escuchar las demandas y preocupaciones de los 103 municipios que componen nuestra provincia, debido a que los ciudadanos, cuando tienen algún problema o inquietud, se dirigen a la administración que tienen más cercana, siendo este su ayuntamiento. Así ha recordado que la Diputación es la casa de todos los consistores de Almería, por lo que esta primera visita como delegada guarda tanta importancia para ella que comenzó su carrera política como concejal. Por su parte, Javier Aureliano García ha mostrado su satisfacción por este encuentro, en el que a modo de primera toma de contacto ambos han tratado temas como la agricultura, el turismo o las infraestructuras, y han expresado su deseo de una firme colaboración entre ambas administraciones. Una colaboración que, como ha explicado García, va a suponer un gran cambio para los almerienses, puesto que ahora la Junta va a estar mucho más cerca de Almería, tras más de tres décadas en los que la Administración andaluza ha mostrado su olvido hacia la provincia. Cercanía que mañana se hará mucho más patente si cabe, con la visita por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a la Diputación.